Arriba Hilbert, mete la cabeza Lucas, no consigue controlar Tomás, error de Jiménez, Brand para el primero, Brand, 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 la saca Oblak, rechazo para Folland, otra vez Oblak, tercera para Folland, otra vez Oblak, y la cuarta Chicharito, se ha salvado el Atlético de Madrid, se ha salvado el Atlético de Madrid, se ha salvado el Atlético de Madrid, mejor dicho, le ha salvado ya Oblak, la primera ya fue tremenda, el mano a mano con Brand, pero la segunda y la tercera rehaciéndose desde el suelo, es de portero de primer nivel mundial, espectacular ya Oblak, para salvar a su equipo, la primera, la segunda y también la tercera.